Música 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 No somos una anticuada miniteca, mucho menos un simple display Somos, somos Sound Power Somos, 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 Somos Somos, Somos, Somos Somos, Somos Sound Power Uff, que sabor Sound Power No les llevo nada Sound Power Cansado de ir por el ombrillo Cámbiate al canal rápido con Sound Power The Mobile Disco, the sound service ¡Señores! ¡Somos Sound Power! ¡Invención!